Madrugada del domingo ya, a las 4.30 aproximadamente, un vehículo Subaru también perdió el control y colisionó contra un poste de alumbrado público, que es un poste de suministro eléctrico, de energía eléctrica, y bueno, se intervino, no resultó lesionado, era un joven de 17 años que a pesar de ser menor, tenía toda la documentación, inclusive carnet de conducir, solamente que se hizo la retención por el accidente en virtud de, en estos casos cuando hay un accidente, la prueba de alcoholemia estaba excedida, así que por ese motivo se hizo la retención del vehículo que hoy está a disposición de la división tránsito. Y producto de eso, por ahí todos tenían conocimiento, creo que había afectado al suministro eléctrico del barrio de Aligüen Alto, en la zona acá de la jurisdicción. Claro, porque yo creo que fue contra un poste del alumbrado público, pero por el que además pasan varios cables, ¿no?, del tendido allí del lugar. Sí, tengo entendido que afectó al suministro eléctrico del barrio este que te comentaba, del barrio de Aligüen, y bueno, aparentemente fue motivo de la colisión del vehículo este. El joven tenía la documentación, pero por lo que nos está diciendo, en el test de alcoholemia estaba excedido del límite de lo permitido. Exactamente, siempre se hace cuando hay una colisión, más allá que no había ninguna persona lesionada, solamente daño inmaterial al vehículo y en este caso al poste, se hace para cumplir con todos los requisitos de tránsito el examen de alcoholemia. En este caso estaba excedido, así que por ese motivo se hace la retención del vehículo y bueno, posteriormente el expediente contravencional con la intervención del juzgado de falta local. Y el vehículo queda a disposición del juzgado de falta, pero queda en custodia de la policía de tránsito. Queda en custodia de la policía de tránsito en principio y muchas veces, bueno, después a guardia ambiental es donde se hace el resguardo de los vehículos a disposición del juzgado de falta. Gracias. 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 Gracias.